¿Cuál es el partido que nos ha costado entrar en el partido? Pero bueno, al final esto es para todo el mundo. Y bueno, sobre el partido yo creo que, como te he dicho, nos ha costado entrar. Después sabemos que en casa nosotros con algunos chispazos siempre tenemos oportunidad de ponernos por delante y así nos hemos puesto 4-2. Y al final yo no sé si ha sido cansancio o un poco de relajación, que hemos tenido un fallo y hemos dejado que el equipo se meta en el partido y al final lo hemos pagado. Pero bueno, yo creo que he sacado un punto más, que estamos bien, que tenemos que seguir mejorando y ahora a pensar en el siguiente partido. Bueno, la buena noticia de hoy ha sido la vuelta a la afición, 300 personas. ¿Cómo se vive de nuevo un partido así? Sí, la verdad que súper contento, que se nota muchísimo, que llevábamos muchos partidos ya sin afición y la verdad que lo notábamos mucho. Al final también nosotros somos un equipo que la afición ya lo sabe todo el mundo, que cuando se llena esto es otra cosa. Y nada, deseando que esto siga más y que pronto estemos con todo el pabellón lleno. ¿Y ahora a pensar en el partido de la próxima semana ante Chota? Sí, ya como te he dicho antes no queda otra que ir a Chota, un partido muy complicado, que sabemos que allí fuera de casa es más difícil. Y encima contra un equipo que lleva muchos años trabajando muy bien, pero bueno, nosotros vamos a por los tres puntos. ¡Gracias!